Música Me quiero enrocar otra de las opciones para el verano es el balneario municipal denominado Apicar, donde está el piletón, especialmente acondicionado ya hace años y que tiempo atrás ha tenido la concesión de distintas organizaciones y también se sigue cobrando entrada y brindando distintos servicios Bueno, ¿y cómo le están pasando acá? Súper lindo, súper lindo ¿Son de Roca? Sí, ahora estamos radicados acá ¿Y vienen seguido a este lugar? Sí, sí Somos de Ushuaia Ah, mire usted, ¿de dónde son? A ver, dígame, pero vienen Somos de Ushuaia y hace acá cuatro años y medio que estamos más o menos y la estamos pasando lindo, lindo lugar, linda gente ¿De Roca son? No, de la línea Sur Ramos Mexía ¿Y qué hace por la zona? Paseo un pasito, un día, dos y ya regresamos ¿Conocían este sitio? Sí, sí Bueno, la verdad que es muy lindo ¿Se pasa bien? ¿Está en condiciones? Sí, aparte familiar, ameno Muy bien, bueno, vamos acá a ver Supongo que vienen acompañando al caballero de la línea Sur Sí, también, de Ramos Mexía Yo estudio acá, así que bueno, nos habíamos ido de vacaciones y ahora bueno, volviendo ya de vuelta Está lindo este espacio verde que tiene la ciudad La verdad que sí, muy lindo, muy lindo para pasar el día con el tanto calor, muy lindo Es una zona como más segura para los chicos también, ¿no? Sí, no tenemos chicos nosotros, así que por ahora sí pero vemos que sí, porque acá estamos viendo los nenes que andan al lado y sí Los servicios También, lo único que estamos viendo que no hay para comprar gaseosas y eso pero bueno, encontramos un puestito allá, así que no pero bien, después el resto, excelente Baños, comodidad, todo eso, excelente Bueno, ¿por qué optaron esta vez por apicar? Por el tema de la privacidad, un poco el miedo de los chicos por el río La comodidad a veces de las mesas, las parrillas que en otro lado no hay y está más tranquilo, una seguridad pero nos encontramos que el agua está un poquito como que va a un desagüe Ah, como no está limpio el piretón No está limpio, tendrían que estar limpio abajo los chicos se metieron, resbalaban, los sacamos porque por ahí hay piejo de pato o algo y entonces no... Faltaría eso, quisiera una limpieza en el agua pero después lo demás está perfecto Vamos a dejar de todo Está todo re bien ¿La han pasado bien entonces? Sí, sí, espectacular En general, en condiciones En general, en condiciones, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!